hola 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 familia venimos con un vídeo de emergencia para no dejarlos solos en estos movimientos estamos viendo que el mercado está en rojo más que todo la tecnológica se están viniendo a pique cautela al operar como elegimos en el vídeo de la mañana operemos con cautela no sobreoperemos y nunca los quedemos sin cash por si estos movimientos siguen hacia abajo que vamos de inmediato a realizar los índices como están como podemos ver acá el más bajo cayendo muchísimo el dow jones con 110 puntos abajo y el nasdaq el más perdedor el día de hoy con 207 puntos abajo la de molca también el big aumentando el bono de 10 años siempre manteniendo a 1.2 por ciento pero vamos a ir de inmediato lo gráfico recuerda son entradas que nosotros estamos vigilando muy de cerca nunca inviertas en algo que tú no conoces o sólo porque alguien te lo está diciendo siempre es tu propia investigación tu propio análisis para que tome la mejor decisión en tus inversiones y nunca nunca inviertas dinero que tú no tienes su dinero que es para renta para comida para que nunca inviertas ese capital lo que es el dinero que tenemos en el banco dinero que nos sobra que no lo vamos a necesitar entre un largo tiempo que hay esa va a ser siempre mi recomendación y nunca inviertas con opiniones de tercero que vamos de inmediato a revisar mira te estamos diciendo que tenemos que tener cautela con la compañía china pero es imposible resistirse a estos precios que tenemos estamos en precios por ejemplo de baba en precios de pre cuando se vino el bicho que tenemos no puede ser nombre porque youtube pone trabaja esto a estos precios estamos cayendo a 182 muy buena entrada para baba recordemos que el fair value de baba te lo voy a poner acá es 313 313 fair value de baba ok y ahorita la tenemos en descuento 182 si esto es muy arriesgado meterse pero es buena oportunidad de compra a estos precios si tú no tiene baba o para ir bajando ese cosa a ver eso que 182 y se sigue bajando muchísimo que mejor para entrar con más podría venir a tocar los 170 así y podría seguir cayendo más recordemos que los herni están cerca a ver cómo los presentan que se puede recuperar un poco si nos metemos a 182 cuando lleguemos a esos 200 dólares ya podríamos ir sacando ganancias pero baba tiene muy buena entrada ahora te voy a dar las compañías chinas de que si podemos meter y no tenemos que tener mucha preocupación ok vamos a hacer la siguiente foto es otra que te está dando muy buena entrada a esta hora a los 101 dólares pasando la línea móvil 20 diaria la traspasó 101 dólares recordemos podemos hacer movimiento nos metemos a 101 cuando esto llega a 120 más arriba salgamos de posiciones ok por si sigue cayendo pero estas compañías que me gusta que se recupera y podemos tener dividendos rápido ok baidu otra que está cayendo muchísimo todas las compañías chinas pero te estoy dando las mejores ok las cinco compañías o seis compañías mejores de china a mi parecer que tienen buen movimiento de recuperación fácilmente nuevamente hacia arriba 155 para baidu no está nada mal 155 recuerda siempre tienes que tener presente que esto puede seguir cayendo pdd pendudú me gusta 80 dólares 80 dólares para pdd no estaría nada mal pegarle recuerda así que si sigue cayendo podemos venir a tocar los 69 dólares pero a 80 dólares primera entrada para pdd no estaría nada mal vamos a tensen 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 a los 59 dólares atractiva muy atractiva 56 dólares 56 dólares muy atractiva pero cuidado siempre con cautela vamos a revisar niño decimos que ni uno gusta por debajo de los a partir de los 40 dólares ahorita está 39 ya le podemos empezar pegar con la primera cucharada a mí o que recordemos que si puede seguir retrocediendo puede venir a tocar los 35 dólares cuidado cautela primera cucharada la podemos hacer a los 39 de horas y nos gusta niño para largo plazo todo esto es para largo plazo que otra vamos a revisar tesla representó ernest y te dijimos que fueron ernest estupendos tesla presentó números estupendos y mira su acción cayendo a 640 me gusta por debajo de 620 para pegar a tela con la primera cucharada si no la tenemos por debajo de 600 sería muchísimo como muchísimo que mejor perdón ok pero tesla vigilemos la muy de cerca para largo plazo recordemos tremenda compañía ok vamos a revisar la siguiente tsm también taiwán semiconductores está cayendo mucho el día de hoy mira tocando la línea 200 si la rompe podemos llegar hasta los 108 que cuidadito podemos llegar hasta los 108 pero primera cucharada para tsm 113 no estaría nada mal para taiwán semiconductores 113 me encanta donde estado que es un monopolio en semiconductores wafer cayendo muchísimo familia wafer 271 muy buena entrada podría ser un doble piso a los 265 también cautela pero primera entrada la podemos hacer 271 no estaría nada mal ok vamos a la siguiente fedex también está cayendo está cayendo muchísimo que fedex mirad fedex 281 estupendo para entrar puede venir a tocar los 279 si fácilmente pero primera entrada la podemos hacer a los 281 sin ningún problema ok se recupera llegamos a esos 295 sacamos pues posiciones para sacar ganancias ok esto es para sacar ganancia meter y recuperación para sacar ganancias que familia si te gusta para para largo plazo esta compañía que te estoy dando de último son buenas compañías para largo plazo también ok otra compañía activision está cayendo a tbi cayendo muchísimo cayendo muchísimo el día de hoy le podemos pegar 83 pero tenemos que tener mucha cautela porque esto puede seguir retrocediendo ok esto tiene un problema ahorita de acoso en los directivos está en ningún problema no tienen una demanda por acosar a las mujeres recordemos que a la mujer hay que respetarla siempre si no lo podemos meter a esto muchísimo que mejor o que la dejamos pasar para mí la dejamos pasar por ese problema no me gusta que se metan con las mujeres siempre siempre hay que respetarla ok vamos a la siguiente tratado como información como noticia que es tu decisión si tú decides de meterte en esto ok vamos a la siguiente que nada me vamos a poner acá si el límite si el límite 260 me gusta está el precio donde nosotros queríamos 260 primera cachorada para si el límite recordemos este es el amazon de singapur 260 estaría muchísimo que mejor que podría venir a tocar los 228 si fácilmente también pero primera cucharada la podemos hacer a los 260 ok vamos a la siguiente si lo también está cayendo mucho el día de hoy hay mucha oportunidad de familia el día de hoy 103 para si lo estupendo para entrar esto para largo plazo si lo si quiere estar en el sector de inmobiliario esta es la oportunidad a 103 si le pegaste a los 99 dólares antes no hacemos nada hasta que se acerque a esos precios ok vamos de inmediato la siguiente part de h me encanta esta compañía 60 dólares 59 me gustan los 59 dólares para pato que la tía acá te incrementa posiciones casi todos los días en esto pero recordemos nunca lo metemos solo porque alguien más se mente siempre recomendación 59 estupendo para entrar ok crm crm me gusta dónde está los 243 pero me gustaría más a los 239 aquí le podemos dar la primera cucharada traspasando la línea 20 diaria a los 243 pero me gustaría a los 239 primera cucharada 243 la segunda podría ser a los 238 fair value de esta compañía te digo es 273 273 super vale está muy muy por debajo de eso recordemos que el precio tarde o temprano tiende a buscar su ferval y ok pasamos a la siguiente un word ok w algo podría ser los 52 primera cucharada pequeñita podría ser aunque podría ser mejor a los 50 ok si bien a tocar la línea 200 a los 42 sería muchísimo que mejor pero primera cucharada la podemos hacer a los 52 si se recupera sacar ganancia no nos quedemos a nos recuperamos el movimiento no fuimos vela verde supera la roja y nos fuimos para afuera ok con ganancia de nuestra cartera que es un también está retrocediendo muchísimo ya ustedes saben que es un no me gusta pero tocando las líneas 50 podría ser a los 356 para su y se recupera igual salir no te quedes mucho tiempo porque esto cuesta que se recupera a los puntos altos ok metemos dos por ejemplo a los 356 y reventó nos salimos de la posición ok pero te está dando una entrada pero cucharada muy pequeña ok palantir para adelante me gustan por debajo de los 20 a los 21 podría ser recordemos la estamos esperando a los 21 con 5 que casi llega y los 21 primera cucharada y se sigue bajando hemos dicho a los 17 y me gusta a los 20 ok a los 20 para largo plazo tremenda compañía palantir ok square también está cayendo square mira square tocando la línea 20 muy buena entrada para square pero con cuidado ok square 246 y si revienta hacia abajo podría venir a tocar los 231 cuidado cautela con square ok pero podemos aprovechar con la primera cucharada a este precio recordemos esto puede seguir cayendo el día de mañana aún ok intel intel ya te digo disculpen el teléfono familia es que ahí me está avisando que compañía sin retrocediendo más ok intel 52 con 46 no estaría nada mal 52 intel para largo plazo no estaría nada más recordemos de sus nuevos clientes van a hacer cual con y amazon para su nuevo microchip que van a saquitas a sacar a partir de este año hasta 2025 van a estar sacando un chip cada año ok para recuperarse del terreno que han perdido uber también recordó se me trae mucho 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 con la teatro de rápido recuerden que no manejo muy bien el español trato el hago el intento para no dejarlo solo que 45 con 14 no estaría nada mal para pegarle a uber ok 45 14 para uber para largo plazo me gusta vamos a la siguiente facebook con facebook lo que estamos esperando con facebook lo que estamos esperando que venga a tocar la línea 20 a partir de los 352 podría montar con la primera cucharada nosotros esperamos a los 3 30 o 320 ok lo mismo para apu lo mismo para apu la apuesta demasiado extendida primera cucharada 243 esperamos que reto se llama o no ha caído mucho que cautela space bergin galactic bergin galactic me gusta donde está los 28 ok 28 primera cucharada para bergin galactic no estaría nada mal a los 28 dólares nosotros esperamos a los 23 y sigue cayendo a los 18 ok pero primera cucharada la podemos hacer bergin galactic a los 28 dólares para largo plazo ok moderna moderna está retrocediendo ahora también muchísimo moderna hay que tener cautela ok porque se ha elevado mucho nosotros le esperamos acá no lo metemos esperamos a moderna a los 282 para primera cucharada si la queremos hacer aunque sería muchísimo que mejor a los 227 ok que llegan los 241 no lo sé tenemos zonas de comprar 2 a los 141 117 que llegue ahí no lo sabemos pero más fácil de que llegue más rápido los 271 que le podemos hacer la primera entrada ok pero recordemos moderna se ha estirado demasiado ok podría tener un retorno muy fuerte también vamos a revisar amazon amazon está cayendo también muchísimo recordemos que amazon presenta erning el jueves ok amazon acercándose al lado a la 20 podría ser a partir de los 3596 podría ser primera cucharada de espacio porque si los jardines salen yo sé que van a ser buenísimos de amazon como siempre lo sigo pero la acción tiende a retroceder mucho nosotros esperamos a partir de los 3400 3500 y para abajo sería muchísimo que mejor ok estas son todas muchachos la familia familia las acciones que estamos revisando hoy día hay muchísimo allá afuera muchísimas oportunidades allá afuera las compañías chinas están demasiado atractivas pero hay que tener un poco de cuidado pero es imposible no resistirse a estos precios porque son precios cuando empezó el problema que tenemos ok cuando empezó a esos precios hemos llegado a esos precios bajos que que si se recuperan va a ser muy imposible volverla a agarrar esos precios por eso hay que aprovechar donde otros tienen miedo nosotros aprovechamos ok pero siempre con cautela saben que lo quiero mucho siempre estoy pendiente a cada de ustedes dejen su comentario suscríbete si no lo has hecho regálame tu like que nos ayuda mucho al algoritmo de youtube ok para llegar comparte este vídeo para que lleguemos a más personas así que bye bye lo vemos en la próxima cuídense mucho que dios me los cuide bye bye